Último día del mes. Pocas semanas para la primavera y ya tenemos el resumen de agosto. Como principal, el 20 de agosto se publicó Black Might Gukong, un videojuego de acción RPG inspirado en la mitología china. Basado en la novela clásica Viaje al Oeste, encarnaremos a El Destinado, que debe recuperar 5 reliquias para poder restaurar a Song Gukong, el rey mod. Desarrollado por el estudio indie chino Game Science, emprenderemos una aventura en la que tendremos que enfrentarnos a diversos enemigos y seres mitológicos, utilizando armas, hechizos y habilidades para poder recuperar las reliquias. Black Might Gukong está disponible para Playstation 5 y para PC a través de Steam. Ayer, el 30 de agosto, salió la beta de Call of Duty Black Ops 6. Black Ops 6 es un videojuego FPS de la franquicia Call of Duty que estará disponible este año. Desarrollado por Treyarch y Raven Software y publicado por Activision, narrará los sucesos posteriores a Call of Duty Black Ops Cold War, siendo esta la sexta entrega de la serie Black Ops. Call of Duty Black Ops 6 tiene acceso anticipado, solo multijugador, para quienes reservaron el juego a través de consolas y PC y para suscriptores de Game Pass Ultimate o Game Pass PC. Esta beta estará disponible hasta el 4 de septiembre y el videojuego completo estará disponible el próximo 25 de octubre para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y para PC a través de Steam. Para finalizar, el 7 de agosto fue lanzado Five Nights at Freddy's Quinto de Pit, un videojuego de terror 2D de la franquicia Five Nights at Freddy's, desarrollado por Megacat Studios y basado en Quinto de Pit, el primer libro de la serie de novelas Password Price. Seguiremos la historia de Oswald, un niño que viaja al pasado luego de sumergirse en una piscina de bolas en una pizzería en ruin, por lo que tiene que sobrevivir y escapar de los animatrónicos a la vez que resuelve acertijos para que su familia y otros niños puedan sobrevivir. Five Nights at Freddy's Quinto de Pit está disponible para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y para PC a través de Steam. ¡Suscríbete al canal!